Siempre y cuando tú vas a ir a comer a un lugar, no estás pensando en que van a cuidar tu salud, sos tú la responsable de cuidar tu salud, ellos son responsables de que su negocio camine. De quitarte el hambre, no de alimentarte. No, no de nutrirte, sino de darte comida y que te guste y que regreses. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo mismo pasa con las dietas de moda y todo, ¿verdad? Que lo que quieren es promover la pérdida de peso, no la salud. Y ahí es donde tenemos que cambiar también la mentalidad. La pérdida de peso, el estar delgado no es sinónimo de estar saludable. Puede estar una persona muy delgada, muy bien y con colesterol altísimo, con problemas de azúcar, con problemas de corazón. Uy, de todo, sí. Ah, que no es, tenemos que cambiar eso. O cuando dicen, ala, tú sos delga y puedes comer lo que yo te veo comer y qué dichosa. Así sí, no, esa persona puede tener un montón de problemas. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de almas conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Empezamos el año con esos propósitos de, ups, pasé las fiestas de fin de año comiendo de todo, todo el tiempo. No le dije a nada que no. Entonces estoy queriendo perder peso, pero vamos a hablar sobre cómo perder peso de forma segura. Y para ello, nos acompaña en el estudio hoy nuestra invitada, Gisela de Gramajo. Ella es chef, especializada en nutrición y autora de los libros Feliz y Saludable. Y ahora que nos viene a presentar su nuevo libro, Alimentación y Estilo de Vida, Saludable en Familia. Así que tenemos tanta información para compartir, porque no es solo perder de peso, sino perderlo de una manera divertida, saludable y de manera permanente. ¿Estamos listos? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Bienvenida al estudio. Felicidades y bendiciones con tu nuevo libro, que pueda llegarle a muchísima gente para que pueda hacer ese cambio de vida que quiere tener, pero no solo bajar de peso porque tiene un evento, sino hacerlo de una forma bien alimentada y con un estilo de vida saludable que ahora me encanta que agregaste al resto de la familia. Bienvenida. Gracias, Carolina. Para mí es un gusto poder estar aquí contigo platicando. Gracias por siempre abrirme las puertas de tu programa, que me encanta. Y pues sí, ahora estoy dedicando un poquito más a hacer conciencia de que la educación nutricional viene desde pequeños y al hacer eso, pues no nos vemos sometidos en problemas de tengo obesidad, tengo 50 libras de más, tengo... y tantos bloqueos mentales que podemos tener por una mala nutrición o malos consejos desde chiquitos. Entonces estoy tratando como de empezar a promover eso para no tener tanto problema porque a veces pues llegamos las generaciones, mi generación, llegamos a un punto donde nos vemos con mucho sobrepeso y nos cuesta como empezar a ver qué hacemos y siempre queremos hacerlo todo rápido y no, hay que hacerlo de una forma responsable y segura. Sí, y además que contenga esos dos grandes ingredientes, responsable y segura, puede ser divertida, deliciosa, variada, en fin. Y además como una genial excusa de punto de encuentro con nuestra familia de juntarnos ya sea para los preparativos o para cuando ya se está cociendo y no solo sentarse a la mesa, encontrar una mesa servida y a veces hay familias en las que ni gracias le dan a la persona que se esmeró en prepararles desde que la mezcla luzca bonita, que la comida sepa deliciosa, que haya suficiente para todos, que pasemos un momento bonito, ¿verdad? Entonces creo yo que todo lo que traes para compartir con nosotros siempre nos enriquece la vida. Tú tienes el libro Feliz y Saludable. ¿Qué diferencias hay entre ese y este libro? ¿Qué te detuvo en tu vida decir, oh, wow, falta esto, hay que agregarle el otro? Y estoy segura que a este que ya lo tienes en tus manos, a este segundo libro, ya está surgiendo dentro de ti las posibilidades del tercer libro. Así es. El primero se basó más en mi experiencia personal de cuando cambié mi vida y cometí errores tratando de perder peso, según yo, de una forma fácil y rápida y descuidé mucho mi salud. Entonces se trataba más como a nivel personal, como a nivel personal de perder peso y mejorar la salud. Ahora, este ya es a nivel familiar, ¿verdad? Pensaba pensando en niños desde un año, adolescentes, papá, mamá, abuelos, todos los que estamos en casa y como fomentando una educación nutricional, ¿verdad? Haciendo conciencia de que es muy importante. El darme cuenta de cómo, como que abrí los ojos, me acuerdo yo que cuando salió este libro fui a una entrevista y me hablaron mucho de los niños. Ahí surgió la idea. Yo dije, ah, niños. Y empecé a abrir los ojos y realmente, pues, me da, me preocupa mucho ver realmente cómo, cómo vemos las cosas a veces que no cuidamos la alimentación de los niños que pensamos que, ay, ya serán grandes para cuidarse y a veces esas decisiones que tomamos repercuten mucho en la vida de uno como adulto. Entonces, pues, esa es mi motivación, mi granito de arena, aportar al cambio al abrir la mente porque como tú decís, ves, montada la mía, miren ese qué rico y todo. Hay que cambiar ese chip de que lo rico solo es lo que compramos empacado o lo que pasamos trayendo. O lo prepararon en un hotel o en un restaurante. Ajá. Eso, de hecho, escucho a mucha gente que dice, ay, es que todo sabe rico fuera. Ay, me encantan tus frijoles, es que los de mi casa no me gustan. Pero es como el chip que uno tiene, ¿verdad? La programación inconsciente que tiene uno de que comer fuera, comer, que calidad de vida es comer todo lo que nos hace daño y nos provoca problemas de salud. Y no es así. Realmente hay otra versión. Y eso es lo que trato de demostrar con este libro porque, pues, meto recetas. Hay pastel de chocolate, hay pizza, hay muchas cosas. Y también otras versiones de otros platillos bastante, que no son tan conocidos como esos. Pero la idea es, ala, todo es saludable, ¿verdad? Yo estaba haciendo un video de, acaban de hacer la pizza que pongo aquí y me dicen, ¿y de verdad es saludable? Sí, es saludable porque todos los ingredientes, es cuestión solo de ir aprendiendo qué cosas de ingredientes vamos a ir poniendo. El solo cambiar una cosa puede hacer la diferencia en una receta. Y no solo eso, sino que es tan variado, toda la presentación de cada platillo que tú tienes acá para los tres tiempos de comida, que es, no es, ay, si la pizza es sana o no es saludable. Es, todo depende con la moderación y regularidad con que lo hagas. Correcto. Deja de ser saludable si tú desayunaras, almorzaras y cenaras pizza todos los días de tu vida. Exacto, la variación y el balance. Sí, en este libro vas a encontrar ingredientes que no vas a encontrar en el otro libro, porque el otro libro es para pérdida de peso, ¿verdad? Para alcanzar una mecánica personal. Ok, qué bueno que lo aclaras. Pero esto es estilo de vida en familia. Entonces, sí vas a encontrar algunos ingredientes que, por ejemplo, queso cheddar o queso, otro tipo de queso, pero explico muy bien las cantidades, el hecho de que no sea tan, tan, tan seguido. Por ejemplo, tengo macarrones con queso, que la versión más práctica que encuentran es en cajita o en trastecito para meter al microondas. Entonces, obviamente una versión hecha en casa, con queso cheddar, pero hecha en casa, sin químicos y sin preservantes que nos pueden causar daño, pues sí es más saludable. Pero se permite eso, porque no le voy a dar queso cheddar todos los días a mis hijos, sino es de vez en cuando. La cosa es aprender. Entonces, también los niños, los adolescentes, todos en casa aprenden a, a como a diferenciar y a decir, ah, bueno, sí, hasta más rico es. Porque mi hijo, por ejemplo, él prefiere mil veces. Yo les digo, ¿quieren pizza? Y mi esposo dice a veces, compremos. No, pizza, mami. Entonces, prefiere la pizza de su mamá, porque sabe fresco, porque ya no tiene el paladar tan acostumbrado a tanto químico y a tanta azúcar que pueden tener los ingredientes. Y depende de la comida, los aceites que usan, no tienen la calidad, muchas veces es lo que uno usa en la casa. No estás tú, recicla y recicla y recicla aceite. Entonces, todo eso hace que sea más sano comer en casa. A mí, particularmente, comer en restaurantes, ya observé mi cuerpo y sus reacciones. Puedo desayunar fuera y mi estómago está quieto. Pero, si ya es almuerzo o es cena, mi estómago no está conforme. Fíjate. Entonces, no sé si es eso que te digo. Sí. Cómo los ingredientes pueden estar siendo reciclados o el tiempo, porque no es que tenga mucho rato estar preparado o algo. No te digo la comida rápida. A mí me sienta bomba. O sea, mi cuerpo no la procesa. Es que hay que entender que cuando tú vas a comer a un lugar, ese lugar lo que quiere es venderte algo, que sepa rico y que también no les represente un costo tan alto. Entonces, ellos siempre, y cuando tú vas a ir a comer a un lugar, no estás pensando en que van a cuidar tu salud. Es tú la responsable de cuidar tu salud. Ellos son responsables de que su negocio camine. De quitarte el hambre, no de alimentarte. No, no de nutrirte, sino de darte comida y que te guste y que regreses. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo mismo pasa con las dietas de moda y todo, ¿verdad? Que lo que quieren es promover la pérdida de peso, no la salud. Y ahí es donde tenemos que cambiar también la mentalidad. La pérdida de peso, el estar delgado no es sinónimo de estar saludable. Puede estar una persona muy delgada, muy bien, y con colesterol altísimo, con problemas de azúcar, con problemas de corazón y todo. Sí, que no es, tenemos que cambiar eso. O cuando dicen, ala, tú sos delgada y puedes comer lo que yo te veo comer, y qué dichosa. Así sí. No, esa persona puede tener un montón de problemas, hasta más problemas de salud que alguien que tenga un poco de sobrepeso. Sí. Entonces, creo, por lo que has dicho hasta ahorita, que para perder peso usemos feliz y saludable. Nos entrenemos unos meses comiendo de esa manera hasta llegar al peso ideal. Siempre recuerden que todo este tipo de actividades deben ser supervisadas por un especialista, un endocrinólogo, una nutricionista y un médico que pueda garantizarles que su salud, que ustedes están en condiciones, en este momento de su salud, para empezar a hacer procesos. Porque empezar a lo loco fue lo que llevó a Gisela a llevar a su salud a un punto de peligro. Así es. Entonces, les recomiendo, consigan ambos libros y en el primero se enteren cómo es la historia de ella, porque sí la vio crítica, y eso fue lo que lo lleva a ella a estudiar para chef con esta especialización en nutrición. Me parece, entonces, que perder de peso, que no fue algo que hicimos de un día para otro, aunque sí hay temporadas en el año, como fin de año, que invitación a esto, invitación al otro, galletitas, pastelitos, y todo este tipo de cosas con las que se celebra las fiestas de fin de año, nos llevan a un poco darnos vacaciones, o sea, ser desordenados. Hay personas que sí son súper rigurosas en ese sentido y no importa qué fiesta y qué época del año sea, se mantienen y respetan su cuerpo. Pero para los que no, y si nos tocó comer un poco de más, y hoy estamos lamentando las libras, estas que queremos bajar, o kilos en algunos países, es, ¿qué es lo que nos recomiendas para perder peso de forma segura? Si es que no va a ser lo mismo si quiero perder 10 libras, que si quiero perder 30, que si quiero perder 60 libras. ¿Y en cuánto tiempo? Exacto, depende de muchas cosas y qué tipo de vida, y qué tipo de alimentación estás llevando. Pero cuando tú decís, bueno, viene diciembre y vienen invitaciones y todo, eso es parte de la programación mental que tenemos inconsciente, de que llega diciembre, voy a engordar 15 libras. Yo ya sé que en diciembre me engordo 15 libras, y en enero ahí vemos qué hacemos, pero el vemos qué hacemos es cualquier cosa, ¿verdad? Cuando yo ya tengo 10 años, un poquito más, de mantenerme en mi peso estable, y sí disfruto, o sea, sí como cosas que no son saludables, sí disfruto tamalitos, sí disfruto un montón de cosas en diciembre, pero mi cuerpo está nutrido, es que eso es lo que pasa también, mi cuerpo está nutrido, y yo sí sé que tengo una cena en la noche y va a ser pesada, desayuno saludablemente como siempre, y almuerzo bien, pero tenemos esa mentalidad de como en la noche voy a comer cosas que no son, entonces todo el día. Y entonces ahí es donde empieza el desorden, pero si uno mantiene su estilo de vida saludable, no pasan esas cosas, porque el cuerpo nutrido aguanta eso, entonces no va a tener ese rebote porque está nutrido, el rebote, el aumento de peso así que se dispara, y después baja, y todo, es porque también al cuerpo le faltan nutrientes, entonces yo sí como, pero trato de llevar mi vida lo mejor posible, incluso si viajo, mi desayuno siempre es saludable, trato de que sea lo mismo, porque es la base, si empiezo con un desayuno que no estaba muy nutricional, no me aporta lo que yo necesito, ya a las dos horas ya tengo hambre, y así, y entonces uno viene de viaje con 10 libras de más, así que lo primero es eso, si tenemos ya un estilo de vida saludable, seguir con ese estilo de vida saludable, no quiere decirle que, ay no, como yo soy saludable, no voy a ir a nada, yo voy a todo, lo que me invitan y disfruto, pero también me limito en las porciones, porque todo eso tiene que ver. Sí, con medida, verdad, y sí que como bien dice la frase, nada en exceso, yo creo que cuando estás bien nutrido, o bien alimentado, el hambre que manejas es diferente, a que cuando nos has dicho en otros programas, lo que comemos está lleno de calorías vacías, entonces por mucho que te des el atracón, va a haber un momento en que, te va a dar rápido hambre nuevamente, entonces dice, pero si ya comí, comí no sé cuántas cosas, pero no había, o sea, eran todas calorías vacías, entonces, si yo como integral, si yo como con fibra, si yo como despacio, si yo como surtido, o sea, o sea, son una serie de situaciones que van a ser, me estoy alimentando, o sea, me estoy nutriendo, y el hambre es como moderada, no es aquel apetito feroz, que dice, le estoy viendo la cara de hamburguesa, la persona que está enfrente. Sí, es que eso tiene que ver, como tú ya vas a lo largo del día, una alimentación balanceada y nutricional, nunca vas a tener ese hambre desesperado, y los antojos, y todo, te da un hambre normal, y a veces ni te da hambre, llegas a tu hora, y sabes que vas a comer, y tampoco tener rechazo, pero cuando es esa cosa de que acabo de comer, y ya tengo hambre, es una falta de nutrientes, y está la hormona del hambre, o la conocida como hormona del hambre, pero su nombre es grelina, esta hormona se activa por la falta de nutrientes, pero muchos la malinterpretamos, y decimos, ah, la acabo de comer, y ya tengo hambre otra vez, bueno, le voy a dar, porque mi cuerpo tiene hambre, entonces, pero volvemos a comer otra vez cosas que no nos dan nutrientes. Y eso es un punto muy importante, cuando vamos a escoger una dieta para perder peso. Lo ideal, es que la dieta que tú vas a escoger, no es totalmente distinta a lo que tú quieres seguir como estilo de vida. Tú tienes que perder peso de una forma, por ejemplo, yo quiero seguir comiendo saludable, balanceado, entonces esa es la forma en que, si yo quisiera perder un poco más de peso, tendría que hacerlo, pero tenemos que ser, tiene que haber una deficiencia calórica, por ejemplo, yo ahorita, yo ya tengo una estructura de alimentación saludable, si yo quisiera perder peso ahorita, tengo que, no voy a pretender perder peso con lo mismo, hacer lo mismo de siempre, tiene que haber una deficiencia calórica. La tuya ya es de mantenimiento. Ya es de mantenimiento, ¿verdad? Esto lo explico en este libro, que yo digo, con solo seguir este libro, pierden peso, pero me refiero a personas así como yo, que llevaban una mala alimentación, malos hábitos, entonces el cuerpo se siente agradecido, y pierde todo lo que necesita perder de sobrepeso, y después te quedas comiendo así. Pero si tú después quieres seguir perdiendo peso, tiene que haber una deficiencia calórica. Está la diferencia también entre comer saludable y comer saludable para perder peso, cuando tú ya sos saludable, ya tenés ese estilo de alimentación. Pero muchas personas también dicen, es que tienes que, para perder peso, tienes que comer menos de lo que tu cuerpo necesita. Entonces la gente piensa, mi cuerpo necesita entre mil, mil setecientas y dos mil calorías, entonces tengo que comer mil. No, no es así. La deficiencia calórica se refiere, a que tienes que comer menos de lo, a lo que tu cuerpo está acostumbrado. Por ejemplo, si mi cuerpo está acostumbrado a dos mil calorías, y yo quiero perder cinco libras ahorita, quiero perder cinco libras, tengo que hacer una deficiencia calórica, pero no debe de ser tanto. Con trescientas calorías menos al día, voy a perder peso. Y moviendo algunos alimentos, por ejemplo, quitando alimentos altamente calóricos, por ejemplo, muchas nueces, porque a veces decimos, yo llevo vida saludable, pero nos comemos así, de nueces mixtas, una taza, y no debe ser. No es un puñadito. Ajá, una bolsona de manías, entonces hay que, cuando ya estamos en una deficiencia calórica, esas cosas empiezan a haber más, pero se trata de eso, y nunca, nunca hacer una dieta, por más que tú estés acostumbrada a comer cinco mil, dos mil, mil setecientas, nunca hacer una dieta menor a mil quinientas calorías. Yo no, no hago, no cuento calorías, pero, si porciones, pero sí es importante saber de cuánto es, o sea, sí saber el valor de lo que estamos comiendo en general. No debemos de ser nunca menor a mil quinientas calorías, porque ahí estamos exponiendo a una desnutrición, a un riesgo, ese número aplica a hombres y mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque a ellos les dan permiso a una ingesta mayor de calorías que a nosotras. Yo había oído que a dos mil a los hombres y a nosotras como de mil quinientas. Pero nunca menor, o sea, ni hombre ni mujer menor a mil quinientas. Yo he oído de dietas de quinientas calorías, de mil calorías, y es terrible, ¿verdad? Y esas, entre menos calorías consuman, más químicos nos están acompañando, porque por ejemplo esa de las quinientas calorías va acompañada de inyecciones de la hormona del embarazo. Eso es terrible, o sea, realmente se están ocasionando muchos problemas ahí nomás o a futuro. Está de moda eso. Está de moda. Sí, porque bajas de milito. Es que demoras rápido. Pero tú ves personas que han perdido así y les ves la piel fea, o sea, no los ves bien, se ve que realmente se demacran mucho, porque no es una forma, no es una velocidad saludable y tampoco ni el método ni los alimentos, porque imagínate quinientas calorías, podemos decir que es un vaso de leche, una manzana y una porción de arroz, y o una media pechuga de pollo, y ya están las quinientas calorías. No es ni siquiera un menú completo. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Dejar, el dejarse llevar por las dietas, ahora hay tanta gente que publica, esto es lo que funciona. No funciona comer los carbohidratos a nuestros enemigos. Con esto perdí 20 libras y ahí vamos. Y no pensamos realmente en lo que está pasando. O sea, dicen la dieta keto, vamos a perder peso, pero no estamos pensando realmente cómo funciona. ¿Por qué tenemos que dejar el grupo de alimentos más importante a un lado, dentro de una alimentación nutricional, y voy a perder peso, y voy a estar sano, y va a ser esto un estilo de vida saludable para mí? Porque eso pasa también. ¿Perdieron 50 libras? Ah, no, pero yo quiero regresar a comer mi pizza, quiero regresar. Cambiaron hábitos y el daño que le causaron a su cuerpo con esa dieta, más que no cambiaron y no aprendieron nada. Porque se trata de que con el método que tú vas a perder peso, tú aprendas a cambiar tus hábitos. No podemos lograr que algo sea estable, que sea constante, si no cambiamos hábitos. Sí, ahí vas a decir bienvenida, 50 libras y unas que otras más. Y enfermedades. Además, o sea, deterioraste tu cuerpo en el camino. Todo esto tiene que ver, somos hombres, somos mujeres, la edad que tenemos, la salud, cómo está nuestra salud en el momento, qué tipo de actividad tenemos, somos personas sedentarias o somos súper activas. Entonces, cómo manejamos el estrés. Surgió a mí la duda, porque no me recuerdo si ya te lo pregunté, en otra entrevista, cuando tú trabajaste tu libro Feliz y Saludable y ibas recuperando tu salud hasta llegar al punto donde estás ahorita, ¿trabajaste la parte emocional? ¿Fuiste con psicólogo o psiquiatra? Porque ellos son los especialistas que cuidan, porque si no, muchas veces el ganar peso y quererlo perder de una manera loca y desesperada tiene que ver, uno, con la relación que tenemos con los alimentos, dos, cómo nos estamos comiendo nuestras emociones, porque al final, todo lo que tiene grasa, azúcar o harina, es lo que mi sedante más rico y rápido a la boca, con el que suelo anestesiarme, cuando mi problema es la comida, no hablamos de drogas, alcohol y otras cosas, pero la pregunta ahí es, ¿te acompañaste de terapia para poder llegar a un equilibrio, no solo alimenticio, sino también mejorar tu relación con la comida? Al principio no, no fui a buscar ayuda psicológica, si a eso te refieres, no, no la tuve, tuve, pero porque, como yo había contado, yo pasé por una pérdida de embarazo, entonces como que buscaba ese tipo de cosas, pero así como decir, ay, yo estoy adelgazando y necesito, no, no tenía esa conciencia. ¿Ese desorden que tuviste, fue parte de la pérdida del embarazo, o es otra situación independiente? Es una situación aparte, pero mi pérdida sí tuvo que ver mucho, con un aumento muy grande de peso, aparte del que yo ya tenía, porque la emoción, ¿verdad? El sobarnos la espalda con comer cafecito con pan dulce, pobrecita, yo estoy sufriendo mucho, veo sufrir a mi hija, a mi esposo, a mí, entonces comamos, ¿verdad? Sí tuvo mucho que ver con eso, entonces no, no recibí ayuda de ese tipo, más adelante sí estuve en un curso, que me ayudó como a tener esa relación bonita conmigo, porque yo era muy dura conmigo, yo me hablaba a mí como jamás me hubiera atrevido a hablarle a otra persona, a la vecina, a la amiga, a quien fuera, ¿verdad? Pero a mí sí me decía yo, qué gorda estás, qué fea estás, qué te pasa, o sea, por qué no puedes hacer esto, entonces sí fui a un curso que me ayudó a tener esa relación, donde habíamos muchas personas y se hablaba y nos daban técnicas y todo, y me ayudó muchísimo a tener, a ser amable conmigo, pero eso ya fue cuando yo ya estaba, ya había perdido peso, ya estaba en el camino saludable, pero todavía era muy dura conmigo, entonces sí, o sea, yo había logrado estar bien, pero de acá no todavía, en cambio ahora soy amable conmigo, ya entiendo, no solo con el peso, sino decir, ¿qué hice? Le estás pasando por una situación difícil, tranquila, ¿verdad? O sea, tener paciencia, ahorita no quieres hacer esto, ahorita quieres comer esto, está bien, ¿verdad? Como no tener esa relación de lo prohibido, de el entender que uno es humano, y que uno puede seguir cometiendo errores. ¿Cómo callar o qué encontraste detrás? La primera pregunta es, ¿cómo callar al juez duro, que es ese autocrítico severísimo que tenemos adentro? Yo tengo todavía rescoldos de eso, no lo puedo negar, porque era súper severo, el juez interno mío era así, pero Dios santo, que venía de la herida de la humillación. ¿Cómo callar o qué encontraste? A mí me encanta, a mí lo que más enriquece este programa, los testimonios de la gente, y cuando ya podemos dar testimonio, quiere decir que eso ya está sanado, no nos da vergüenza, no nos produce dolor, sino que sabemos que, es que no sabemos quién está escuchando esta entrevista, y si está llegándole en el momento justo de su vida, que le va a servir ese comentario que tú vas a hacer ahorita, para hacer el clic, clic, wow, o sea, se abre la puerta, entra el rayito de luz, se aclara la mente, encuentra raíces del como por qué, uno también está teniendo ese tipo de actividades, entonces ahí va la pregunta, ¿qué encontraste detrás del autocastigo y dureza? ¿Cómo salí de ahí? ¿Qué encontraste? No es cómo saliste. Encontré el origen, el origen, el origen, porque uno, o sea, yo lo cuento, que mi obsesión era estar delgada, o sea, estar delgada, yo no tenía permiso para tener sobrepeso, yo no tenía permiso, y en este curso fue donde yo descubrí eso, a base de ejercicios y todo, me dijo, tienes que encontrar el detonante, detonante de por qué, aunque sea de años atrás, y bueno, en mi caso, en mi familia, pues, Dios guarde, las mujeres engordaban, las mujeres no, en la familia no habían, o sea, dicho por mi abuelita, por mi mamá, y no con malicia, ¿verdad? Sino que viene de antes, ¿verdad? Costumbres, los hombres pueden verse bien con sobrepeso, las mujeres no, en esta familia no hay mujeres gordas. O sea, sinónimo de la gordura igual fea. Exacto. Y tú tienes que ser bonita. O Dios guarde, ¿verdad? Dios guarde, no, 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 aquí no hay gordas. Yo amo a mi abuelita con todo mi corazón, pero siempre me lo decía, o sea, siempre me decía. ¿Y ella es delgada? Sí, súper, y tiene 91 años, y ella todavía, ah, güey, ¿quieres pastel? Sí, pero solo un pedacito, porque hay que cuidarse, ¿verdad? O sea, sí, sí sigue eso, pero yo no sabía por qué era yo tan dura conmigo, incluso cuando yo me di permiso, yo dije, ah, no, yo ahorita me voy a engordar, estoy embarazada, voy a ser feliz, y todo, pero aún así siempre tenía esa pelea conmigo, ni me veía en el espejo, porque decía, no, pues sí, sí peleaba, o sea, sí ya cuando tuve a mi bebé, sí no me gustaba lo que veía, me sentía mal, me molestaba que no me pasaban los pantalones, todo eso, pero no sabía de dónde venía, por qué yo era tan dura conmigo, porque uno internamente, es que realmente cuando uno pone atención, cómo se habla uno a uno mismo, jamás le has hablado así a otra persona, o sea, así de decir, tú qué fea, qué te pasa, o sea, no, no te ves bien, por qué hiciste esto, entonces cuando yo descubrí de dónde venía eso, por supuesto que sin rencores ni nada, sino es solo para uno sanar, y uno decir, ok, no, no, eso está mal, porque realmente el tener sobrepeso, no define quién es uno, cómo es uno, realmente el tener sobrepeso, tiene que venir de decir, a mejorar esto, pero porque nos amamos por nuestra salud, porque queremos tener más años de vida, queremos, por lo que a muerte natural se refiere, verdad, y quiero estar ágil, quiero el amor a uno mismo, el querer, así como tú por tus hijos, haces lo que sea, uno tiene que tener esa relación con uno mismo, y decir, yo me amo, yo a mí me encanta como soy yo, y también entender qué tipo de cuerpo tenés tú, que hasta dónde puedes llegar, yo no puedo pasar de talla 6, porque tengo una cadera muy ancha, entonces tuve que aceptar eso, decir talla 6 es, ahí estoy bien, y me gusta, son números, medidas y conceptos, porque tú dices talla 6 es alguien delgado, no me fregué, sí, pero vienen muchas personas, y es que talla 2, talla 0, y todo, es que a ella se les fue, las influencias, que no son reales también, de redes sociales, de revistas, de todo eso, tú mirabas a Marilyn Monroe, claro, antes en los cuerpos naturales, ajá, los cuerpos naturales, esa mujer paraba en el tráfico, y era talla 10, te imaginaste una Marilyn Monroe talla 0, o doble 0, no, no, eso es un modelo de pasarela, pero yo digo esto, porque la influencia que tenemos, lo que vemos, es diferente, y no es real, siempre, entonces tenemos que entender, cómo es nuestro cuerpo, aceptarlo, por ejemplo, yo soy de piernas gruesas, no puedo pretender tener, piernas de heridas, así te bajes 10 libras más, tu pierna, mi pierna es gruesa, siempre va a ser gruesa, de la pantorrilla, así es, y a mí me costó como mucho, aceptar eso, pero cuando, a medida que yo fui entendiendo, todas esas cosas, pues cambié mi actitud conmigo, y eso es realmente el secreto, primero tiene uno que quererse, aceptarse como es, ok, no te gusta el peso en el que estás, no te gusta la talla que tenés, perfecto, haz algo, al respecto, pero algo que no te vaya a causar, ni daños psicológicos, ni daño, a tu salud, porque los daños, que uno puede conseguir, haciendo una dieta no adecuada, se pueden quedar para siempre con uno, conversaba con una chica, una de las hermanas de ella, es chef, y ahí es donde tú ves, cómo nos impactan las creencias, de quienes nos quieren, que tampoco es bien aceptada la gordura, en esa familia, o sea, cuál es del papá, la mamá, la abuela, o sea, es un bombardeo perenne, dice, mi hermana es chef, pero ella solo come, lechuga, y pepino, yo me quedé así, no puede ser, sí, entonces, yo dije, hay severas creencias, heridas, donde, tú estás al servicio de gente, cocinándole exquisito, pero a ti no te das, y tú decías hace un ratito, así como quieres a tus hijos, quiérete tú a ti, ok, si tú no te quieres a ti, como dices, querer a tus hijos, es falso que quieres a tus hijos, porque no les podrías dar, no podemos dar hacia afuera, aquello que no tienes para darte a ti, o sea, no puedes ser un rey hacia afuera, y un mendigo hacia adentro, tratarte con la punta del pie, eso habla de que no tienes relación, ni contacto con el amor, y por lo tanto, como no te lo puedes dar a ti, mentira, que se lo das a nadie más, no puedes dar lo que no tienes, es imposible, me decía ella, mira, me sentí tan identificada con ella, y me siento tan identificada con tu historia, porque cuando tenemos esa guerra perenne, con el peso, es porque estamos sufriendo algo por dentro, porque estamos callando algo por dentro, es porque no estamos aceptando ni la forma, ni la estatura, ni el color, ni las libras, ni los excesos, ni las carencias de poco gusto, mucho gusto, pocas caderas, nada de caderas, piernas flacas, piernas gruesas, o sea, ya cuánta gente quisiera tener tus piernas, ¿verdad? Las flaquitas, 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 cuántas quisieran tener, si tenías tracero, cuántos quisieran ese tracero, o el busto, ¿verdad? Entonces, es más allá de que no valoro, ni agradezco lo que tengo, ni lo disfruto, porque si me lo estoy reprochando, no lo disfruto, no lo luzco, y al decir lo luzco es, me siento a gusto con la ropa que me pongo, me disfruto en pijama, como me disfruto desnuda, como me disfruto en calzoneta, como me disfruto en vestido de noche, como me disfruto, como sea que me tenga yo a mí, me debo disfrutar, es como que pudiéramos cerrar los ojos, y decir, ¡ay, está bonito! Exacto, y ahí acabas de tocar un punto muy, muy importante en el proceso de pérdida de peso, porque pasa que uno dice, bueno, voy a perder peso, y estás perdiendo 15 libras, bueno, 15 libras, pero... Pero te seguís viendo la llanta, la placidez, la celulitis, pero sigo con celulitis, pero sigo con esto, y bueno, y seguís peleando, no, bajé dos libras, sí, ahí vamos, dos libras es perfecto, no te vas a ir a premiar con un helado, no, no te vas a ir a premiar, pero, sí, el decir lo que tú dijiste, qué alegre, qué bien, esto también lo aprendí en el proceso, porque yo decía, pasé por ahí también, y después ya dije yo, sí, qué bien, ahí vamos, y es lo que trato de transmitirle a todas las personas que buscan el libro, que me preguntan, y yo, no, dos libras está súper bien, ¿cuántas perdiste en un mes y medio? Cinco, excelente, es un proceso, hay que aplaudirse a uno mismo, y seguir adelante, porque nadie más va a venir a decirte, cinco libras, bravo Carolina, sigamos, no, pero sí es importante buscar cómo, eso que tú decías de esta persona que comía lechuga y pepino, es una falta de información también, y eso es lo que yo quiero cambiar con este libro, la educación nutricional, el realmente que entendamos qué grupos de alimentos, hay muchas personas que no saben realmente cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas saludables, cuáles son las proteínas de origen animal y de origen vegetal, toda esa información que nos aporta las funciones, si tú entiendes eso, y tienes una información básica, en el momento en que te digan, mira, esta dieta, yo la hice, perfecta, y tú ves que no hay verduras, que no hay frutas, que no hay almidones, que tú vas a decir, esto no está bien, y lo vas a rechazar, porque tú ya tenés conocimiento, entonces, si son muchos elementos para llegar a un punto, no son imposibles, pero sí hay que tener información, hay que tener amor a uno mismo, y el hecho de querer cambiar a uno la vida, es porque tú ya estás, ya estás cambiando ese proceso de quererte a ti mismo, cuando tú solo quieres perder peso, o cuando ves a alguien que, ay no, hoy sí vamos a comer, pero mañana a tres horas al gimnasio, ya se están castigando, y una comida no te va a engordar, una no te va a engordar, así como una no te va a hacer más saludable, no es así, una ensalada no te va a hacer más saludable, y una mala comida, no mala, una comida poco saludable, hay que tener cuidado también con ese tipo de lenguaje, no te va a hacer daño. Mira, no te engorda a lo mejor 10 libras, pero sí te inflama, porque uno sabe, de verdad, en la noche se fue uno de farra, comió lo que normalmente no come, lo mezcló con unos traguitos, hizo cosas que normalmente no hace. Y en la noche una inflamación, como que... Entonces, dice uno, esa necesidad es abrocharte el botón del pantalón, bajarte el zipper, como aflojar, dice uno, ok, no me engordé, me inflamé, y si me inflamé, quiere decir, o me hinché, o retuve líquidos, quiere decir, hiciste algo en contra de la naturaleza, de tu cuerpo, por eso tu cuerpo, hoy no te salen los anillos, estás así, estás hinchado, y eso no es estar gordo, estás hinchado, estás inflamado, o sea, te distendiste, no estás gordo, ay, al día siguiente, porque otra vez me sube el cíper, y no me molesta, pero si yo hago eso de manera repetida, continuada, mi cuerpo va a quedarse inflamado, hinchado, acumulando más grasa, cansado, desnutrido, y ese es eterno, se puede volver para siempre. Y te puede llevar a una enfermedad crónica, como el síndrome de intestino inflamado, o sea, que sí hay que tener cuidado con eso también, hay que aprender a reconocer que nos hace daño, nuestro cuerpo, de por sí, acumula gases a lo largo del día, o sea, es normal que tú estés planita en la mañana, hombres y mujeres, y en la noche un poquito más, pero es un poco, no es tanto, no es al punto de desabotonarte, cuando tú llegas al punto de desabotonarte, te cuesta respirar, y te cuesta estar cómoda, porque comiste un pay de queso, que te hacía mal, que ya detectaste que todo lo que tiene queso crema te hace mal, los lácteos como se inflaman, entonces hay que ir como reconociendo, y haciendo a un lado, no se va a acabar la vida por hacer a un lado las cosas que nos hacen, daño, siempre hay otras opciones, siempre hay algo mejor, no nos tenemos que quedar con ese castigo, pero sí es muy importante el detectar cuando tenemos una, cuando se distiende el intestino, porque es el intestino, el que ya está con una inflamación, puede ser una intolerancia, una alergia, o puede ser ya una inflamación severa, por manejo de estrés, yo acabo de pasar por algo similar, ahorita, este año, como te había contado, yo con todos mis hijos y mi esposo, pasamos por COVID, y fue una situación pues bastante seria, no paramos en el hospital, gracias a Dios todos estamos bien, pero sí hemos tenido secuelas fuertes, los medicamentos, y salían, ni había terminado de salir bien de la enfermedad cuando falleció mi papá, y fue algo muy fuerte para mí, todo eso, el lidiar con las secuelas, la perdida de mi papá, que fue, no fue por COVID, fue un infarto fulminante, y fue de sorpresa, aparte pues que estaba yo en lo del libro y todo, entonces como que decidí meterme ahí, pero mi manejo de estrés fue demasiado, siempre he dicho que el manejar el estrés, el estrés es enemigo de la vida saludable, pero cuando estamos sometidos a cosas que no estaban en nuestros planes, a veces el estrés ya no lo podemos manejar, y yo me metí a más estrés todavía, a trabajar con este libro, y bueno, con todos los medicamentos que tomé, para no hacerte tan larga la historia, cuando yo sentí para mi cumpleaños, nos fuimos a la antigua, que fue en agosto, y dije yo, ay voy a ir a comer comida típica y todo, y en la noche no podía ni respirar, regresé con el pantalón abierto, me saqué la blusa, y me sentía muy mal, y caía en una crisis donde yo decía, porque a veces yo me he inflamado un poquito, me cuidaba y ya, pero ya no, y era un dolor, y era una cosa espantosa, y eso te digo que fue, estaba apotándote el estrés, hace poco, entonces fui con el doctor, y me hicieron gastro y colonoscopía, y resultó que yo súper sana, pero por tanto medicamentos que con COVID, tomas esteroides, antibióticos, un montón de antiinflamatorios, es una cosa muy invasiva, aparte de que el virus es muy invasivo, paré con úlceras, con una gastritis, úlceras, y con el síndrome de intestino inflamado, por demasiado manejo de estrés, pero lo que pasó fue que, tú puedes tener provocado un problema, no por alimentos, pero sí por estrés, pero tenés que restringirte con los alimentos, entonces, tuve que entrar a una, a una dieta más estricta, donde lo que pasa es que cuando el intestino está demasiado inflamado, ya no procesa igual, los carbohidratos, y entonces empiezan a fermentar, y al fermentar se salen más bacterias que te inflaman más, y hacen que tu intestino trabaje menos, entonces me quitaron todo lo que viene del trigo, todos los alimentos altos en fibra, y fue así como, y ahorita, pues la verdad es que yo sí había tenido como 10 años, que me había mantenido mi peso, y ahorita sí he bajado un poquito, pero ha sido por esto, porque me metía a, yo dije, bueno, no, lo tengo que hacer, verdad, porque me quitaron frijoles, me quitaron todo lo que viene de trigo, cuando tú decís trigo, te aleja de un montón de cosas más, verdad, el gluten, y está en todo, en todo, y entonces tuve que, pues gracias a Dios, pues yo ya sé cómo balancear mis comidas, busqué sustitutos, y todo, sé perfectamente bien que tiene gluten, que no tiene, y a informarme más, y ampliar mi menú, y todo, y he estado de viaje dos veces con esto, y adaptada a lo que tengo que comer, ¿por qué? Porque me quiero, porque quiero estar bien, y no me gustó como estaba, pero sí, el estrés me llevó a eso. ¿Solo a ti te afectó, o le afectó también a tu familia? Sí, mi hija también se afectó un poquito con la gastritis, no al nivel que estoy yo, pero, o que estuve, ahorita ya estoy muy bien, gracias a Dios, me siento muy bien, pero sigo en esta dieta, y que no es, yo no soy intolerante al gluten, pues, pero realmente me siento muy bien ahorita, sí, pero sí como carbohidratos, como arroz, como avena, como quinoa, como papa, camote, todas esas cosas, ¿verdad? no quité todo eso, aprendí a sustituirlo bien, y aquí aparte, pues, no es que uno coma trigo todo el día, pero sí, mi hija se afectó también, es que las medicinas, a ella también le tocó mucho con los esteroides, y sí le dio gastritis. He tratado en otras entrevistas ese tema, y del post-COVID, o sea, a las personas que ya tuvieron COVID, es urgente y necesario que hagan un plan de desintoxicación, porque el cuerpo, como tú bien dices, no solo quedó intoxicado por el efecto del bicho en tu cuerpo, sino la cantidad de medicamentos, y también cómo varía tu alimentación en ese proceso, porque a la gente, al perder el gusto y el olfato, prefieren no comer, cosa que es un error también, o sea, tienes que comer, aunque no le sientas gusto a la comida, porque tu cuerpo necesita los nutrientes, tu cuerpo está batallando una guerra por ti, entonces, échale una mano. Tú hablabas de algo que es importante, que no nos lo enseñan, a menos que investigues y estudies eso, la comida en el cuerpo o se fermenta o es putrefacta, o sea, se pudre o se fermenta, y el efecto en el cuerpo adentro es diferente, tú hablabas de que se había fermentado, que los carbohidratos se te fermentaban, si de eso se hace alcohol, o sea, de la papa se hace el vodka, de la caña se hace el ron, y así hay diferentes alimentos, que si los pones en proceso de fermentación, se convierten en licor, del arroz se hace el sake, entonces, así hay otras cosas, entonces, el proceso sano, es entonces la putrefacción, o la fermentación, o se tienen que dar las dos, dentro del cuerpo. ¿A qué te refieres? Cuando comes, hay alimentos que se fermentan, o hay alimentos que se pudren. Sí, pero en mi caso, lo que sucedió es que como estaba muy inflamada, por estrés, el intestino ya no procesa, ya no absorbe igual, todos los nutrientes, entonces, al comer yo, incluso alimentos saludables, como un pan integral, o una manzana verde con cáscara, se fermentaba, porque en lugar de procesar, por ejemplo, en seis horas, iba a procesar en dos días, entonces, sí, se fermentaba, y salían bacterias, y salía todo lo que tú has mencionado, que provocaban más problemas, entonces, pero, el proceso, nuestro cuerpo si está sano, trabaja muy bien, por eso es muy importante, es que es tan importante, el tránsito intestinal, cuidar el intestino, o sea, tenemos de verdad, órganos y parte de nuestro cuerpo, que son tan importantes, siempre crecemos creyendo, que el corazón, verdad, el corazón, y obviamente, sí, sin corazón no podemos vivir, un corazón sano nos puede, un corazón no sano, nos puede llevar a la muerte, pero el intestino es muy importante, el hígado, es muy importante, los riñones, también son muy importantes, el pancreas, el vaso, hay que tener cuidado con todo eso, sí, sí, en el que comes, a veces le ponemos más énfasis, al que comes, y estamos, no mirando, al, donde comes, y con quién comes, exacto, porque es una mala compañía, a la hora de comer, estar viendo noticias, por ejemplo, donde lo que te pasan en un noticiero, es, tragedia, problemas, crisis, caos, mientras tú estás comiendo, por amor de Dios, ni cuando estás comiendo, ni antes de irte a dormir, por favor, eviten eso, porque eso hace que su cuerpo, se estrese, estrés, y el estrés, eleva la hormona del cortisol, y eso hace como, mantener acelerado, tu cuerpo, tus órganos, están, zoom, 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 es como estar en un carro, en el semáforo, está en rojo, pero tú estás, ron, 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 entonces, como que ya vas a, a salir, o estás en una carrerita, con alguien, y tu cuerpo, te va a pasar facturas, carísimas, derivadas del cortisol, el intestino permeable, es de las cosas, más, feas que resultan, o sea, del cortisol alto, y el intestino permeable, es no sólo, lo que le pasó a Gisela, es, se pueden ya filtrar, hacia afuera, de mi intestino, de afuera, hacia adentro, es como que se agujereara, y entonces, ya no está sellado, ya no está protegiéndome, y hace que, mi salud se venga abajo, y el 95% de, neurotransmisores, están saliendo del, de las tripas, para el resto de tu cuerpo, antes se creía que eso venía del cerebro, no, viene del intestino, por eso la salud del intestino, y hoy, la gente a la que le han dicho, le han diagnosticado, intestino permeable, les cuento, no es chiste, lo que les están diciendo, o sea, es delicadísimo, por favor, atiéndanlo, y tú acabas de tocar, algo muy, muy importante, que hay que entender, acabas de hablar de, de hábitos, de, de, no solo se trata de comer saludable, se trata de un estilo de vida saludable, y dentro de ese estilo de vida saludable, lleva una alimentación saludable, no es al revés, o sea, realmente es importantísimo, el llevar, el dormir bien, el hidratarnos, el tener mente sana, es parte de, de llevar una vida saludable, no puedes pretender, eh, llevar una vida saludable, si, tus pensamientos, son negativos, son, son, destructivos, todo eso, es un, es un conjunto, con muchísimos elementos que tenemos que tener muy presentes, porque, por ejemplo, a mí me pasó este año, ¿verdad?, descuidé, se me salió de las manos realmente, y soy humana, está bien, pero tenemos que reaccionar, y decir, ok, ya estoy aquí, que yo hubiera dicho, ah, no, yo no voy a hacer dieta ahorita, yo no voy a hacer, porque yo ya no hacía dietas, para mí esto sí es una dieta, bueno, dieta es lo que comemos, pero una dieta especial, ¿verdad?, tuve que hacer, después de tanto año, pero vale la pena, yo no me puse en el cuento de, ay, no, no solo estoy pasando por tantas cosas personales, y tanta cosa, y ahora, castigarme, no, mente sana, sí, no me gusta cómo me siento, quiero estar mejor, necesito estar sana, para seguir con mis sueños, para estar para mi familia, y, y porque, porque sí, porque me quiero, porque necesito hacerlo, entonces, no me cuesta, anduve de viaje, y, y no podía comer un montón de cosas, pero yo buscaba, en ningún momento me enojé, en ningún momento, porque yo estaba haciendo algo bueno por mí, cuando uno tiene, la mente abierta, la mente sana, claro, el objetivo de hacia dónde vamos, ya no parece castigo, al contrario, estoy haciendo algo agradable para mí, y veo cómo me siento, cómo, cómo estoy de bien, cómo me cierran ya mis pantalones, y en un punto donde, con un hule, porque no podía, hacer ranos, y me dolía, me ponía un hulito del, 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 del ojal para, para el botón, y bulbosita floja, porque me sentía demasiado, y ahora ya hasta flojos me quedan otra vez, y yo digo, ay sí, qué rico, y no sólo es cómo me veo, sino cómo me siento. Y sabes qué pasa, Gisela, que tú tenías ya 10 años, de estarte sintiendo perennemente bien, que puede suceder lo contrario, cuando ya es en ti un hábito, sentirte mal, que es lo que normalmente hace la gente, se compra la siguiente talla, y después la siguiente talla, entonces tú puedes ver en el closet, talla 8, talla 10, talla 12, entonces vas de la 8 a la 12, de la, y estás, estás con el yo-yo, verdad, que estás variando de una talla a otra. Y ese yo-yo le va a causar un gran daño a tu cuerpo, o sea, eventualmente vas a tener, daños serios, hay muchas personas que dicen, ah, no, yo no, yo toda la vida he comido mal, y no padezco de nada, y sí, ahorita tal vez tienen 45 años, y no padecen, espérate que lleguen a los 60, a los 60, el cuerpo se cansa, o sea, por alguna razón, por genética, pues tal vez aguantan un poquito más, pero eventualmente, el cuerpo pasa factura. Totalmente, en el libro, de Feliz y Saludable, tú recomiendas, como lo que se busca es bajar de peso, y en este libro, Alimentación y Estilo de Vida Saludable en Familia, es ya como un mantenimiento, la base, ¿varía en algo la cantidad de tiempos de comida que recomiendas en un libro del otro? Tomas en cuenta, en ambos libros, hay unos, o en este caso, como tú estás en un plan ahorita de desintoxicación, de recuperación de tu salud, no es de bajar de peso, de colada bajaste de peso, pero, ¿cómo se llama? Ya estás feliz, porque ya el malestar no está, ya no hay que agregarle lulia al pantalón, ya volvieron a quedarte flojitos, como a ti te gustan tus pantalones, entonces, ese es el signo que te está dando tu cuerpo de salud en recuperación, salud en recuperación, o sea, vamos bien, sigue así, ¿verdad? Entonces, ¿varía algo la cantidad de veces a comer cuando ya es mantenimiento a cuando estoy buscando bajar de peso? En teoría, depende, depende, por ejemplo, si hay cambios de este libro a este, porque aquí estamos hablando de niños, de adolescentes en crecimiento, de adultos, de todo, ¿verdad? Estamos poniéndolos todos en el mismo lugar, por ejemplo, para pérdida de peso, yo no recomiendo refacciones con carbohidratos almidonados o harinados, aquí sí hay, porque las loncheras de los niños son diferentes, pero son loncheras saludables, ¿verdad? O sea, si van, si van sanguchitos, si van muffins, si van muchas cosas, incluso en las de la tarde, algunas son sin ningún carbohidrato harinado o almidonado, solo verduras, frutas, con otras cosas, pero, eso es lo que yo estoy tratando de promover, ¿verdad? De cambiar, pero es muy diferente, cuando nosotros vamos a tener una base, de alimentarnos bien, no vamos a llegar a un punto, eso es lo que yo quiero evitar, como llegar a un punto, cuando un niño está creciendo, con la conciencia, sabe diferenciar lo saludable, de lo no saludable, le da permiso a lo no saludable, tiene límites, no va a llegar al punto donde tenemos que perder 20, 50, 70, 100 libras, porque aprendió a cuidarse, aprendió a quererse, yo hablo mucho de eso, querer nuestro cuerpo, querer, enseñémosle eso a los niños, enseñémosle eso a los adolescentes, no importa en qué momento empecemos, yo empecé muy, ya grande, pero lo logré, no es imposible, pero entre más pequeños lo hagamos, y les enseñemos a nuestros hijos, que las cosas son diferentes, ellos nunca se van a ver, en un punto, donde tengan que perder 70 libras, porque aprendieron a cuidarse, aprendieron lo que es la nutrición, y aprendieron a tener límites, entonces, si hay un poco de diferencias, como te digo, en los ingredientes, pero las porciones, si es importante, verdad, también las porciones, es importante tener claro, que no todos vamos a comer la misma cantidad, no puedo pretender yo, que un niño de dos años, se coma el mismo plato, que le voy a servir a mi esposo, o una persona de 80 y tantos años, exacto, es diferente, las porciones, y eso lo explico también, en los dos libros, pero aquí lo explico, ya más enfocado para niños, para adolescentes, para cada quien, un método muy fácil, así que, pero, lo que tenemos que tener, claro, es siempre la base, que es lo que nos va a guiar, a la buena nutrición, una alimentación saludable, y balanceada, que es balance, y variado, verdad, también, que es eso, integrar los grupos principales, que deben de, que nos aportan los nutrientes, las vitaminas, los minerales, informarse un poquito de, ah, bueno, y por qué necesitamos proteínas, y por qué necesitamos carbohidratos, porque, las personas vienen muy fácil, y se las quitan de las dietas, porque no saben, qué es lo que les está proporcionando, porque han oído que es malo, y bueno, pues si es malo, y ya queda perdió 40 libras, solo quitándose todo eso, porque es malo, si perdés peso, quitándote algo, es malo, y no es así, estás perdiendo peso, porque le estás quitando, una fuente principal de energía, a tu cuerpo, o le estás quitando, las grasas, que necesita tu cuerpo, también, porque todo, esos tres grupos principales, que deben de estar presentes, que son los carbohidratos, que son las proteínas, y que son las grasas, tienen funciones, súper, súper importantes, que aportan nutrientes, vitaminas, y minerales, que le dan, lo que necesita, a cada órgano, para que puedan, funcionar correctamente, no solo estamos quitando, lo que nos engorda, o lo que nos, o lo que nos adelgaza, como lo quieran ver, les estamos quitando, material importante, a nuestros órganos, para trabajar correctamente, y dentro de ese material importante, para que nuestros órganos, trabajen correctamente, hay de calidades, a calidades, que no es lo mismo, por ejemplo, el carbohidrato, que te aporta, un camote, asado, que una papa, frita, correcto, las preparaciones, tienen mucho que ver, o la proteína, animal, desgrasada, o con grasa, la proteína, vegetal, o sea, estás hablando de, de cosas diferentes, porque, también podemos hablar de las grasas, las grasas saturadas, o las grasas saludables, como la que viene de las, del aguacate, la cinta de oliva, y todo esto, o de los peces de agua fría, entonces, toda esa grasa, es necesaria, por ejemplo, al huevo, es un alimento, que lo han atacado, horrible, a la llama, y la llama, es lo más importante, sí, sí, y digo yo, si se están comiendo la clara, están comiendo algo, algo, mejor no coman nada, yo soy lo que les digo, me dicen, y claras, y mira, y aquí hay un bote, solo con claras, y yo, no, yo no, yo como huevito, huevito en completo, y si supiera, hay un árbol, hay un libro que se llama, Cerebro de Pan, del doctor Perlmutter, lo que, él es un científico, genial, y la cantidad de referencia, que hace en el libro, a estudios científicos, pero te digo, la cantidad, que está señalada ahí en su libro, y él habla, por ejemplo, desmitifica, de, o sea, el daño que a la larga, el exceso y el consumo, pero así, por años y años, y años y años, del gluten, a muchas, de todo, si no has descubierto que eres intolerante, el daño que te hace, y el beneficio, en el caso del huevo, es súper alimento, para el cerebro, pero súper alimento, el cerebro es altamente grasa, y entonces, de sus combustibles, más favorecedores, es el huevo, y le han hecho una guerra, al huevo, que si el colesterol, y que no sé cuánto, antes el colesterol, era sano, si lo tenías en 220, después bajaron los números, a que era sano, en 200, ahora van los números, en 180, entonces digo, es que eso va de la mano, con laboratorios y medicamentos, entonces si yo te tengo que vender a ti, un medicamento, para bajarte el colesterol, entonces, me sirve más, si te digo que está a 180, a que si está a 220, a lo en 200, a lo en 190, no necesito el medicamento, pero si te digo que lo estás a 180, ya no en 220, es sano, sino que 180, entonces te meto en un rango de, te tiene que tomar, me hice unos exámenes en enero, y me dice el doctor, cuando me estaba presentando los estudios, porque tuvimos la reunión por Zoom, me dice, mire Carolina, está en 185 o así, su colesterol, está un poquito elevado, hay que tomar, y el nombre del medicamento, ah gracias doctor, por la recomendación, no lo voy a tomar, ¿cómo? no lo voy a tomar, voy a ver qué cosa puedo mejorar, en mi alimentación, para que baje a 180, como usted quiere, pero, esa pastilla, no me la voy a tomar, porque no la necesito, no me dejará mentir, que antes de este número, estaba en 102, en 200, le dije, y antes de ese tiempo atrás, estaba en 220, no es cierto, si es cierto, ok, porque todo eso, yo lo he tratado por años, en entrevistas con médicos, aquí en el programa, entonces le digo yo, ok, entonces, y si empezas a tomar, un medicamento que no necesitas, te vuelves, tu cuerpo lo va a necesitar, eso pues, claro, hay cosas hasta como, la chía, y cosas naturales, que te ayudan a bajar, ese tipo de niveles, que, se llegaron a subir, porque hay cosas, hay, hay situaciones, estresantes, como tú decías, la muerte de tu papá, inesperada, fulminante, donde lo dejan a uno, ese tipo de noticias, tambaleándose, y, que tú decís, Dios santo, o sea, tenés que hacer tu duelo, tenés que vivir tu dolor, tenés que abrazarlo, y todo lo que conlleva la pérdida, de un ser tan querido, como puede ser papá, pero, también, no dejar de comer, como caer en el exceso, no, o sea, tenés que estar viendo, en el sube y baja, verdad, como te mantenes más así, y no estar hacia arriba, o estar hacia abajo, porque se va a marcar tu salud, la información, la información, es muy importante, la educación nutricional, vamos a lo mismo, porque, muchos, doctores, o muchas personas, paran, colesterol alto, quitemos el huevo, que era lo que tú decías, ala, y tú pones huevo, en todos los días, o tú sugerís, que podemos comer huevo, todos los días, pero, y el colesterol, ah, pero si se sirve en su tocino, pero si se comen, embutidos, todo eso, es mucho más dañino, que el huevo, sí, todos los alimentos, esto, y esto es algo, que a veces no saben las personas, todos los alimentos, de origen animal, tienen colesterol, nosotros, producimos colesterol, el colesterol, nos necesitamos, para funcionar correctamente, pero, las cantidades, yo no manejo del colesterol, hay dos tipos de colesterol, bueno y malo, no, yo no manejo eso, es la cantidad de colesterol, los niveles de colesterol, está alto, está estable, o está bajo, porque también puede haber, una deficiencia en colesterol, en nuestro cuerpo, pero, entonces, si está alto, debemos de retirar, todas las, las grasas, principalmente, que nos, que nos aportan, más colesterol, donde hay concentración, de colesterol, en la piel, del, de los animales, ajá, en la piel del pollo, en los embutidos, en las grasas, en los cortes de carnes, en los cortes de carnes, con grasa, en todos esos, eso es lo que tenemos que quitar, pero el huevo no lo debemos de quitar, es una proteína excelente, y, y a buen precio, porque realmente, es una excelente proteína, y pues, está al alcance, pues, de la mayoría de personas, entonces, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, hay que informarnos. Sí, porque en el pollo, y en el huevo, cuida nada más, lo de la salmonella, y eso tiene que ver, con la preparación, el manejo y la preparación, de esos alimentos, tiene que ver, con que contraigas o no, salmonella, entonces, el huevo, no lo comas crudo, el pollo, hay que saberlo manejar, o sea, hay que saberlo manejar, para poder. Los procesos de cocción, son muy importantes. no comas pollo rosadito, que es medio crudo, o sea, son, son varias cosas, que van a, a ver, vas a ver el beneficio, en tu salud, entonces, comer sano, comer equilibrado, como tú venías diciendo, cumplir con los requerimientos, alimenticios variados, según la edad que tengamos, se puede medir, en algún examen, la grelina, la hormona del hambre, sabes tú, no, no, lo que yo sé, es que se representa, así como que, mírame, qué tragón, ¿verdad? mírame cómo estoy, mi hormona del hambre, está funcionando, porque ya ves que, cómo la están. La medicina y todo, ha evolucionado mucho, hasta el momento, yo no he sabido de eso, pero la mejor forma, de, de enterarte, si tenés esa hormona activa, es el hambre constante, el antojo constante, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que con mi patojo de 16 años, yo no sé ni con qué rellenarlo, porque tiene hambre, es que la edad es que, y entonces yo le doy de todo, no, dele más comida nutricional, dele más sano, veamos si está comiendo verduras, si está comiendo frutas, si está comiendo proteína, porque la proteína, también la falta de proteína, provoca mucha hambre, cuando tenemos esa, esa hambre incontrolable, puede pasar por falta de carbohidratos, puede pasar por falta de proteínas, por falta de grasas, por ansiedad, por estrés, por pocas porciones, o sea, sí puede pasar, entonces hay que ver, ah, el patojo de 16 años, tiene hambre y acaba de almorzar, ok, le voy a hacer una refacción saludable, le voy a dar manzana, con mantequilla de maní, con chispas de chocolate amargo, qué rico, pero le estamos dando proteína, le estamos dando fruta, le estamos dando magnesio, le estamos dando un montón de cosas, con todo, con todo, la manzana verde con mantequilla de maní, sabe deliciosa, sabe deliciosa, entonces, si hay que buscar, no, no, ese, como tiene hambre, entonces, como tiene hambre, no importa lo que le dé, porque si el cuerpo está pidiendo, no le va a engordar, no le va a hacer mal, claro que sí, claro que sí, le está pidiendo, pero le está pidiendo nutrientes, lo que pasa es de que, no está diciendo, el hambre no dice específicamente, qué es lo que le está faltando, pero es uno el que debe de aprender, a ver esas cosas, no es normal, es común, pero no es normal, que si tú acabas de almorzar, bastante, a la hora ya tengas hambre, y sentas ese vacío, eh, has oído gente que dice, yo si no me como, alguito de postrecito, o sea, como que el loito, que dejó el loito de la muela, para el postre, si no me como ese alguito dulce, al terminar de comer, me quedo con una sensación, como que no comí, yo más creo que es verdad, que es una idea, nada más. Es una idea, es una programación, viene de algún lado, en algún lado lo aprendió, eh, sí, pero no, no es así, si tú estás comiendo, un plato de almuerzo, con una pechuga de pollo, a limón, eh, con un camote horneado, y tenés verduras, y tus porciones, porque en el almuerzo, las verduras, muchas personas se incluyen, pero de adorno, ¿verdad? El medio plato debe ser de verduras. Debe ser medio plato, de verduras, en el caso de los niños, aquí explico lo de las porciones, con las manos, ¿verdad? Pero, debe de ser las manitas juntas, en la cantidad de las manitas, para el niño, o de dos años, las manitas, las verduras, que también llega a ser la mitad del plato. Entonces, eh, cuando tú comes así, comes tu porción de camote, ¿no? El camote gigante, El plátano entero. El plátano entero, que a veces sí lo hago, lo del plátano, lo confieso, pero, yo ya sé medirme más adelante, si me desayuno en plátano entero, yo ya sé que tengo que reducir en otras cosas, ¿verdad? Pero, eh, cuando tú comes así, balanceado, y tienes la cantidad de agua, estás hidratada, y tú, no vas a pasar hambre. Sí van a llegar a las 3, 4 horas, en que tú ya estás acostumbrada a tener una refacción saludable, y entonces la vas a recibir, y vas bien, pero nunca vas a tener esa cosa, o sea, yo ahorita, tengo una dieta que no como un montón de cosas, pero ni se me antojan, porque estoy bien alimentada, porque estoy sustituyendo bien lo que no estoy comiendo, por ejemplo, en frutas, yo ahorita no puedo comer muchas frutas altas en fibra, prácticamente puedo comer uvas, fresas, arándanos, y frambuesas, eso es todo lo que puedo comer, pero, si las incluyo, o sea, trato de incluir, incluyo más verduras, porque en verduras, si no tengo mucha, limitación, pero sigo tratando de ver, mi plato debe de estar completo, no puedo comer trigo, pero si puedo comer otras cosas, debo de comer proteínas saludables, entonces debo de tener mi carne, o mi pollo, o pescado, yo no puedo comer pescado, soy alérgica al pescado, pero siempre busco esas cosas, y mi carbohidrato saludable, no puedo comer pastas, pero si puedo comer, no puedo comer pan, pero hay pan de arroz, ahora, la verdad es que estamos en una época, hay pan de papa, y que ya hay de todo, solo deben de ver, que si realmente no pueden comer gluten, que no lo tenga, verdad, los jugos, que opinas de los jugos, las jugoterapias, para la pérdida de peso, de forma segura, ahora dilo con voz, cuando están, cuando si es en Spotify, que están oyendo esta entrevista, en alimentación normal, nunca voy a recomendar un jugo, nunca, ni natural, menos de bote o de caja, el jugo natural, tiene el azúcar de tres frutas, si tú haces jugo de naranja, va a tener el azúcar de tres naranjas, y que la vitamina C, comete tu naranja completa, con, con la carnita, y sí, claro, completo, y eso te va a dar más, te va a dar fibra, te va a dar, no estás consumiendo azúcar de más, y está bien, pero las terapias, a través de jugos, recomiendo también los, los batidos, pero los batidos con una fruta, con una porción, o con varias frutas, pero es una porción, una taza, no, no nos excedamos, pero cuando, eso de desintoxicar el cuerpo, a base de jugos, y de someter al cuerpo, a, a restricción de alimentos, que necesita, primero, ayudemos a nuestro hígado, desintoxicamos nuestro hígado, con jugos, si tu hígado está sano, él desintoxica tu cuerpo, sin esfuerzo, porque esa es la función del hígado, entonces no necesitas venir, a ayudarlo con jugos, al contrario, si tú haces eso, estás sometiendo, en problemas a todo tu cuerpo, estás comprometiendo, porque no estás recibiendo, proteínas, grasas, fibra, no estás recibiendo, un montón de cosas, pero si tu, tu hígado está sano, no necesitas, y si tenés problemas, de hígado graso, o alguna otra enfermedad, con tu hígado, tienes que hacer una dieta, apegada, al problema, que tú tenés, pero cuando tú estás jugando, ay sí, la gente dice, que hay que desintoxicarnos, ¿quiénes están promoviendo eso? ¿quiénes están promoviendo eso? Pues, las personas que venden el producto, o las personas que venden libros, de solo desintoxicación, a base de jugos, pero realmente, no es lo que nuestro cuerpo necesita, eso nos va a provocar, muchos problemas de intestino, muchos problemas, en el estómago, acidez, úlceras, no es necesario hacer eso. Gente, que en mi caso, que a mí, a mí es imperdible, mi jugo de la mañana, en el extractor, yo proceso, manzana verde, y apio, ese jugo, pues es para tomármelo, en el momento que lo preparo, pero es una manzana, una manzana verde, tres o cuatro palitos, o ramas de apio, ese jugo, lo paso a la licuadora, ahí le agrego, por el tamaño de jugo, que me gusta tomarme, le agrego kombucha, entonces, ya le pongo ahí, brócoli crudo, o a veces uso, colífero cruda, kale, o espinaca, porque esos cuatro, los voy rotando, y, le agrego, amaranto, le agrego, chía, le agrego, linaza, le agrego, cúrcuma, le agrego, macha, todo eso, todas juntas, todo eso, le agrego macha, le agrego, un chorrito, de una miel espectacular, que me trajeron de Shela, una pizca de pimienta, para la cúrcuma, macha, te dije, y ahorita acabo de conseguir el acai, entonces, media cucharadita de acai, entonces, todo eso son, todos son nutrientes, cuando hemos hablado contigo, de los 10, de los superalimentos, entonces, yo me tomo mi licuado, paro la licuadora, y es empezármelo a tomar, no tienes idea, lo que le ha caído de bien, a mi intestino, y la evacuación, y todo, de verdad, yo estoy fascinada, con mi, con mi jugo, pero eso, no es un jugo, es un batido, lleno de nutrientes, es muy diferente, a solo un jugo, con, con naranja, con tres naranjas, con una manzana, es que yo he visto, jugos que tienen, 10 frutas, y es demasiado, no, ves lo mío, es más verdura, esto es distinto, esto es un batido nutricional, claro que sí, eso yo, totalmente de acuerdo, y tú, y podrías agregar tu manzana completa, a la licuadora, en lugar de sacarle el jugo, porque iba más, pero la textura es distinta, pero en este caso, que solo es, el jugo de una fruta, y va complementado, claro que sí, es diferente, pero, esas, esas dietas, de solo a base de jugos, 10 días, y solo piña, y solo, no, pero esto es muy diferente, lo que tú estás tomando, no, no es un jugo, es un alimento, es un menú completo, va muy completo, está bien, así que no, eso no tiene ningún problema, y tú misma lo estás diciendo, es que me siento súper bien, pero porque le estás poniendo, una bomba de nutrientes, sí, que es lo que realmente, hace la diferencia, y si sale espeso, sale espeso, por el brócoli, sale espeso, por las hojas verdes, sí, pero no lo dejo reposar, tanto tiempo, aquello que yo subí, y me puse a hacer otra cosa, y ya me pasé 20 minutos, y no me tomé el jugo, se infla esa cosa, por la linaza, y por la chía, entonces, ahí ya no me encanta, por eso me gusta hacerlo, cambia el sabor un poquito, y me encanta hacerlo, y tomármelo, ya es el proceso, que lo voy a hacer adentro, mi intestino, si querés, como está licuado, ya la chía se disuelve, ya no es igual, no es igual, que te tomes las semillitas, en el agua, y no se habían hidratado, no es lo mismo, que si están licuadas, ya no es el mismo proceso, de aumento, te digo porque lo veo, en mi batido, y yo digo, casi que puedo voltear el vaso, de lo que se hace espeso, y yo estoy asumiendo, que es la chía y la linaza, claro, entonces, vaya encontrando cada quien, y esto, se logra, a través de escuchar, del cuerpo, de observar el cuerpo, el cuerpo, todo el tiempo, nos está diciendo, no me des esto, como, en la inflamación, como, en los gases, como, en la hinchazón, en la acidez, entonces, si usted está padeciendo de esto, no compre el medicamento, como dice Haroldo, para tener licencia, para continuar, no, evite, ese tipo de medicamentos, que su cuerpo, ya le mostró, que usted, y ellos, no caminan bien juntos, hay exámenes, que se puede hacer en sangre, si nunca se lo ha hecho, para ver las intolerancias, yo amo, las semillas de marañón, las amo, no las puedo comer, cuando ya me salió, en mi examen, que yo, les hago así, de lejitos, porque, porque soy intolerante, me inflaman, porque te restringís, porque sabes, que te hace mal, exacto, si el malestar, es horrible, reconocer, no decir, ay, me encantan, y sigo comiendo, no me importa, no, esa es la diferencia, verdad, a mi boca le gustan, saben rico, pero a mi cuerpo, no, entonces, es eso, ay, yo me podía poner el ulito, como tú, en el botón del pantalón, y, y se acabó, ay, igual ya voy para la casa, me bajaba el cíper, me desabrochaba el botón, pero te duele, el abdomen duele, a mi me costaba hasta respirar, y que no era por, por, por alimentos, realmente, fue por manejo de estrés, exagerado, pero llegaba el punto, donde yo decía, ya comía cualquier cosa, y me inflamaba, y todo, todo me hacía mal, hasta lo saludable, me estaba haciendo mal, sentía que no podía respirar, todas esas cosas, no son normales, pues, hay que aprender a identificarlas, y a decir, no, esto no está bien, son signos, que nos da el cuerpo, las señales, que manda el cuerpo, de porfa, no me trates así, no lastimes más mi corazón, de decir el cuerpo, pues, que alegre, Gisela, gracias, por el regalo hermoso, que dejas hoy con nosotros, de tu libro, Feliz y Saludable, su línea es, Feliz y Saludable, y este libro se llama, Alimentación y Estilo de Vida, Saludable en Familia, ¿dónde lo puede conseguir la gente? En mis redes sociales, o en mi página web, en Facebook, me encuentran como, Feliz y Saludable, lo ponen junto, en Instagram, como, Soy Feliz y Saludable, y mi página web, es, triple W, soyfelizysaludable.com, ahí escriben, mandan sus datos, y también pueden resolver dudas, respecto a los libros, yo las atiendo personalmente, lo mando, y lo envío, si me lo solicitan, si con mucho gusto, lo envío en toda Guatemala, mis libros, con envío gratis, en toda Guatemala, no hay ningún problema, no solo es en la capital, sino, si te escuchan en el extranjero, pueden adquirir tu libro, en, si por Amazon, por Amazon, encuentran, los dos libros, en versión digital, y, ahí, y a super precio, así que en México, nos están escuchando bastante, entonces, ahí pueden buscar, Feliz y Saludable, y si no te has suscrito, a nuestra página, te la recuerdo, www.carolinalamujerdehoy.com.gt, hasta un próximo encuentro, Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes, recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt, para más información de estos temas, y de nuestros invitados, tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea, y material exclusivo, para quienes se suscriban, encuéntranos en redes sociales como, Carolina la Mujer de Hoy, Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy.